Yo era un hombre muy sencillo Responsable de mi hogar No tenía ningún vicio, no tenía ningún vicio Yo no sabía tomar Pero un día un buen amigo Me invitó a tomar a un bar Ese día lo maldigo Si no saben por qué lo digo Ya se lo voy a contar Allí, adentro de ese bar Encontré a una mujer que me brujó con su mirar Allí, adentro de ese bar De esa mujer me enamoré Y me olvidé de mi hogar Pero hoy que ya se ha ido Y ya no sé dónde está Por eso vivo tomando Por eso vivo tomando Soy un borracho perdido Yo era un hombre muy sencillo Responsable de mi hogar No tenía ningún vicio No tenía ningún vicio Yo no sabía tomar Pero un día un buen amigo Me invitó a tomar a un bar Ese día lo maldigo Ese día lo maldigo Si no saben por qué lo digo Ya se lo voy a contar Allí, adentro de ese bar De esa mujer me enamoré De esa mujer me enamoré Y me olvidé de mi hogar Pero hoy que ya se ha ido Y ya no sé dónde está Por eso vivo tomando Por eso vivo tomando Soy un borracho perdido Yo era un hombre muy sencillo Responsable de mi hogar Responsable de mi hogar No tenía ningún vicio No tenía ningún vicio Yo no sabía tomar Pero un día un buen amigo Me invitó a tomar a un bar Ese día lo maldigo Si no saben por qué lo digo Ya se lo voy a contar Allí, adentro de ese bar Encontré a una mujer Que me frujo con su mirar Allí, adentro de ese bar De esa mujer me enamoré Y me olvidé de mi hogar Pero hoy que ya se ha ido Y ya no sé dónde está Por eso vivo tomando Por eso vivo tomando Soy un borracho perdido Y ya no sé dónde está Cuando lloré conmigo Lloré conmigo Esta desgracia Es que se ha ido La que tanto amaba Quizá para nunca Nunca volver Es que se ha ido La que tanto amaba Quizá para nunca Nunca volver Quiero que sepan Quiero que sepan Cuánto la amaba Que la adoraba Con cuarentena Pero la ingrata No comprendía Que la adoraba Con mucho amor Por eso lloré conmigo Por eso lloré conmigo Lloré conmigo Y ya no sé dónde está Lloré conmigo Lloré conmigo Lloré conmigo Lloré conmigo Esta desgracia Es que se ha ido La que tanto amaba Quizá para nunca Nunca volver Es que se ha ido La que tanto amaba Quizá para nunca Nunca volver No se te ocurra Revivir aquel pasado Porque lo nuestro Porque lo nuestro Para siempre terminó Yo ya no quiero Sufrir por un querer Que va dejando La huella del dolor Honradamente Traté de hacerte mía Pero el orgullo Te llevó a la perdición Por tu cariño Perdí hasta la razón Es un recuerdo Que me mancha El corazón Es imposible Revivir Las hogas muertas Del amor Amor que me hizo Tanto mal Que me llevó A la perdición Hoy me avergüenzo De saber Lo que he sufrido Por tu amor Tu amor Es un recuerdo Que me mancha Que me mancha El corazón No se te ocurra Revivir aquel pasado Porque lo nuestro Porque lo nuestro Para siempre terminó Yo ya no quiero Sufrir por un querer Que va dejando La huella del dolor Honradamente Traté de hacerte mía Pero el orgullo Te llevó a la perdición Por tu cariño Perdí hasta la razón Es un recuerdo Que me mancha El corazón Es imposible Revivir Las hogas muertas Del amor Amor que me hizo Tanto mal Que me llevó A la perdición Hoy me avergüenzo De saber Lo que he sufrido Por tu amor Tu amor Es un recuerdo Que me mancha El corazón Tu amor Es un recuerdo Que me mancha El corazón Busqué el olvido En otros labios Más de mi cielo Perdí la fe Y el corazón No quiso amar Sentí morir La gran pasión Cuando te fuiste Dejándome El triste adiós Mi vida Dejándome El triste adiós Mi vida Solo recuerdos Dejaste en mi alma Con tu partida Sueños truncados Ruegos con llantos Y de querida Todo fue inútil Esta vez grito Por el destino Solo me quedo Con la esperanza Que nuevamente Que nuevamente Vuelvas a ser mía Todo fue inútil Esta vez grito Por el destino Solo me quedo Con la esperanza Que nuevamente Que nuevamente Vuelvas a ser mía Todo fue inútil Esta vez grito Por el destino Solo me quedo Con la esperanza Que nuevamente Que nuevamente Vuelvas a ser mía Que nuevamente Todo fue inútil Esta vez grito Por el destino Solo me quedo Solo me quedo Con la esperanza Que nuevamente Vuelvas a ser mía Puedes hablar de mi vida Puedes hablar de mi vida Puedes decir Puedes decir que me odias De mi vida De mi vida Espero que no te arrepientas No pienses Volver a mí Porque será demasiado tarde No pienses No pienses Volver a mí Porque será demasiado tarde No pienses No pienses Que me querías Que me querías No me olvidarías No sé por qué Cambiaste así Tal vez será Por mi pobreza No sé por qué Cambiaste así Tal vez Tal vez será por mi pobreza Hoy te marchas De mi vida Espero que no te arrepientas No pienses Volver a mí Porque será demasiado tarde No pienses Volver a mí Porque será demasiado tarde Porque será demasiado tarde Porque será demasiado tarde Porque será demasiado tarde Yo te escribí una carta cierto día Yo te escribí una carta cierto día Cuando llegará En ella yo te rogaba En ella yo te pedía Que vuelvas pronto Que vuelvas vida mía En ella yo te rogaba En ella yo te pedía Que vuelvas pronto Que vuelvas vida mía Pero ya ves Esa herida que dejaste Fue lo que me impidió Fue lo que me impidió Que ahora sepas tú Que aún llora mi corazón Y a pesar de tu traición Te quiero ingrata Te quiero todavía Te quiero todavía La carta la guardaré Como un recuerdo Si de pronto vuelves Y ya, ya no te quieras Entonces la romperé En mil pedazos Porque con eso borro Todo lo pasado Entonces la romperé En mil pedazos Porque con eso borro Todo lo pasado Entonces la romperé En mil pedazos Porque con eso borro Todo lo pasado Entonces la romperé En mil pedazos Porque con eso borro Todo lo pasado Todo lo pasado Estoy triste Estoy triste Porque te vas mañana Estoy triste Porque me dejas solo En cambio tú Que alegre estás Porque te vas Te vas mañana No te importa que yo sufra No te importa que yo llore No te importa ya Mi vida No te importa que yo sufra No te importa que yo llore No te importa ya Mi vida A quien le contaré Mis penas A quien le contaré Mis alegrías Mis inquietudes Si tú no estás Música Estoy triste Porque te vas mañana Estoy triste Porque me dejas solo En cambio tú Que alegre estás Que alegre estás Porque te vas Te vas mañana No te importa que yo sufra No te importa que yo llore No te importa ya Mi vida No te importa que yo sufra No te importa que yo llore No te importa ya Mi vida A quien le contaré A quien le contaré Mis penas A quien le contaré Mis alegrías Mis inquietudes Si tú no estás Música 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 Está Esta vida puerca que me acompaña es de mala racha Malo es mi destino, malo es mi vida y no tengo fe Esta vida puerca que me acompaña es de mala racha Malo es mi destino, malo es mi vida y no tengo fe Yo tuve un amor que me abandonó porque fue bonita Con su telonía la muy perversa se me durmó Hoy está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza Se creyó la reina, la sinvergüenza y se terminó Hoy está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza Se creyó la reina, la sinvergüenza y se terminó Yo tuve un amor que me abandonó porque fue bonita Con su telonía la muy perversa se me durmó Hoy está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza Se creyó la reina, la sinvergüenza y se terminó Hoy está muy vieja, requete vieja, la sinvergüenza Se creyó la reina, la sinvergüenza y se terminó No me digan nada si me ven tomando No me digan nada si me ven tomando Déjenme solito mitigar mis penas Déjenme solito mitigar mis penas No me digan nada si me ven tomando No me digan nada si me ven llorando Por la linda ingrata que hoy me está matando Por la linda ingrata que hoy me está matando Cuando un gran cariño se pierde Se sufre amargamente Cuando un gran amor nos engaña Cuando un gran amor nos engaña Nos duele hasta el alma No me digan nada si me ven tomando No me digan nada si me ven llorando Cuando un gran cariño se pierde Se sufre amargamente Cuando un gran amor nos engaña Nos duele hasta el alma No me digan nada si me ven tomando No me digan nada si me ven llorando No me digan nada si me ven llorando No me digan nada si me ven tomando No me digan nada No me digan nada si me ven Amor que nace amor que vive en mis entrañas Sigo sufriendo sigo pensando en tu partida Sigo sufriendo sigo pensando en tu partida Si comprendieras la inmensa falta Que tu me haces Que chumadito en la cantina Te nombro a ti Eso es cariño Eso es amarte con todo el alma Eso es cariño Eso es ternura Y no mentira Eso es cariño Eso es amarte con todo el alma Eso es cariño Eso es ternura Y no mentira Y no mentira Si comprendieras la inmensa falta Que tu me haces Que chumadito en la cantina Te nombro a ti Eso es cariño Eso es amarte con todo el alma Eso es cariño Eso es cariño Eso es ternura Y no mentira Eso es cariño Eso es amarte con todo el alma Eso es cariño Eso es ternura Y no mentira Y no mentira No se mi negrita linda Que es lo que tengo en el corazón Que ya no como ni duermo Vivo pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan Que te abandone Que me haces mal Y yo no se lo que pasa Que cada día te quiero más Si, si todos dicen lo mismo Que tu me estas embrujando Que conmigo estas acabando Que yo ya no sirvo para nada Que ya no soy ni mi sombra Que me ven y no me conocen Que mi mal no tiene remedio Que yo ya me perdí No se mi negrita linda Que es lo que tengo en el corazón Que ya no como ni duermo Que ya no como ni duermo Vivo pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan Que te abandone Que me haces mal Y yo no se lo que pasa Que cada día te quiero más Que cada día te quiero más Si, si todos dicen lo mismo Que tu me estas embrujando Que conmigo estas acabando Que yo ya no sirvo para nada Que ya no soy ni mi sombra Que me ven y no me conocen Que mi mal no tiene remedio Que yo ya me perdí Ya me perdí Mujer infiel no me quisiste Solo llenaste Solo llenaste mi alma de pena Por tus encantos me traicionaste Con tus engaños me abandonaste Por tus encantos me traicionaste Con tus engaños me abandonaste Mujer, yo te entregué Mujer, yo te entregué Todo el cariño O en cambio O en cambio Me has dado el martirio ¿Quién pudo hacer que yo te quiera? Para llorar, linda traicionera ¿Quién pudo hacer que yo te quiera? Para llorar, linda traicionera Mujer, yo te entregué Mujer, yo te entregué Todo el cariño Mujer, yo te entregué Mujer, yo te entregué Mujer, yo te entregué Hacer, yo te entregué Hacer que yo te quiera Para llorar, linda traicionera Mujer, yo te entregué Mujer, yo te entregué Tú tienes la palabra Mujer, yo te entregué Te toca decidir Te toca decidir Si es que sigues conmigo O te alejas de mi Estoy resuelto a todo Seguir o no seguir Me da igual que te vayas O te quedes aquí Temor no tengas nunca de decirme Cualquiera sea tu determinación Si sabes que no puedes exigirme Ni yo a ti ponerte condición Será mejor que digas lo que sientes Y no andes con rodeos ni pretensiones Es hora de que hablemos claramente Y hacer lo que nos dicte el corazón Temor no tengas nunca de decirme Cualquiera sea tu determinación Si sabes que no puedes exigirme Ni yo a ti ponerte condición Será mejor que digas lo que sientes Y no andes con rodeos ni pretensiones Es hora de que hablemos claramente Y hacer lo que nos dicta el corazón Que feliz me siento Estando a tu lado Es porque te quiero Es porque te quiero Con sin apasion Jamás en el mundo He querido tanto Quiereme mi vida Quiereme mi vida Con el corazón Quiereme mi vida Quiereme mi vida Quiereme mi vida Con el corazón Loco estoy por ti y es de puro amor Desde que te vi, yo mi amor te di Donde estoy, te sueño, donde estoy, te adoro Tiro tu retrato, parece tenerte junto entre mis brazos Besando tus labios Donde estoy, te sueño, donde estoy, te adoro Miro tu retrato, parece besarte como el día primero en que te conocí Loco estoy por ti y es de puro amor Desde que te vi, yo mi amor te di Donde estoy, te sueño, donde estoy, te adoro Miro tu retrato, parece tenerte junto entre mis brazos Besando tus labios Donde estoy, te sueño, donde estoy, te adoro Miro tu retrato, parece besarte como el día primero en que te conocí Miro tu retrato, parece tenerte junto entre mis brazos No quiero más encontrarte en mi camino Porque tú eres mala sombra para mí Ruegale a Dios, que encuentres un cariño Y por tu bien, olvídate de mí Todo en ti, todo en ti Todo en ti fueron palabras y mentiras Que poco a poco el viento se llevó Que tonto fui al pensar que me querías Y tú con otro te burlabas de mi amor No quiero más pensar que te he querido No quiero más pensar que tú yo fui Hoy te juro que estoy arrepentido Si te quise fuiste un sueño para mí Y si tú ahora que estás arrepentida Quieres volver a que te dé mi amor Pero no quiero tener más tus caricias Que han traicionado mi pobre corazón No quiero más pensar que te he querido No quiero más pensar que tú yo fui Hoy te juro que estoy arrepentido Si te quise fuiste un sueño para mí Hoy te juro que estoy arrepentido Si te quise fuiste un sueño para mí Hoy te juro que estoy arrepentido Si te quise fuiste un sueño para mí Hoy te juro que estoy arrepentido Si te quise fuiste un sueño para mí Hoy te juro que estoy arrepentido Pues traigo el corazón hecho pedazos Y llena de dolor el alma mía Se fue como la noche al ver el día Se fue sin importarle mi dolor Después que yo le di lo que tenía Me tuvo que pagar con la traición Es por eso que yo busco un consuelo y el licor Para ver si así me olvido de su cobarde traición Oiga cantilero amigo Llene toditas las copas Para que tomen conmigo El brindis de mi derrota Se fue como la noche al ver el día Se fue sin importarle mi dolor Después que yo le di lo que tenía Después que yo le di lo que tenía Me tuvo que pagar con la traición Me tuvo que pagar con la traición Después que yo le di lo que tenía Me tuvo que pagar con la traición Es por eso que yo busco un consuelo y el licor Para ver si así me olvido De su cobarde traición Oiga cantilero amigo Llene toditas las copas Para que tomen conmigo El brindis de mi derrota Puedes hablar De mi vida Puedes decir que me odias Pero recuerda que siempre me decías Que me querías y no me olvidarías No se porque cambiaste así Tal vez será por mi pobreza No se porque cambiaste así Tal vez será por mi pobreza Hoy te marchas Hoy te marchas de mi vida Espero que no te arrepientas No pienses volver a mi Porque será demasiado tarde No pienses volver a mi Porque será demasiado tarde Puedes hablar de mi vida Puedes decir Puedes decir que me odias Pero recuerda que siempre me decías Que me querías y no me olvidarías No se porque cambiaste así No se porque cambiaste así Tal vez será por mi pobreza No se porque cambiaste así Tal vez será por mi pobreza Hoy te marchas de mi vida Espero que no te arrepientas No pienses volver a mi Porque será demasiado tarde Porque será demasiado tarde No pienses volver a mi Porque será demasiado tarde 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 Hazle saber al hombre que tú tienes Que fuiste para mí amante un día Todo lo que brilla ya no es oro Es pura fantasía, simple decoro Todo lo que brilla ya no es oro Es pura fantasía, simple decoro Hoy me arrepiento de haber amado A la mujer que dio mal pago Hoy me arrepiento de haber amado A la mujer que dio mal pago Todo lo que brilla ya no es oro Es pura fantasía, simple decoro Todo lo que brilla ya no es oro Es pura fantasía, simple decoro Hazle saber al hombre que tú tienes Que fuiste para mí amante un día Todo lo que brilla ya no es oro Es pura fantasía, simple decoro Todo lo que brilla ya no es oro Es pura fantasía, simple decoro Hoy me arrepiento de haber amado A la mujer que dio mal pago Hoy me arrepiento de haber amado A la mujer que dio mal pago Todo lo que brilla ya no es oro Todo lo que brilla ya no es oro Es pura fantasía, simple decoro Es pura fantasía, simple decoro Si bien es cierto que tú ya no es oro Si bien es cierto que tú ya no me quieres También es cierto que te he logrado olvidar Amor amargo como el tuyo no me importa Sigue el camino que elegiste y seas feliz Amor amargo como el tuyo no me importa Sigue el camino que elegiste y seas feliz Que te quiero, que te quiero Que te quiero jamás podré negar Que te quiero, que te quiero Que te quiero jamás podré negar Pero ya es tarde, pero ya es tarde Tus juramentos ya no me podrán llegar Aunque me mimes, aunque te humilles Tengo otra amante y es muy tarde Vete ya Aunque me mimes, aunque te humilles Tengo otra amante y es muy tarde Vete ya Si bien es cierto que tú ya no me quieres También es cierto que te he logrado olvidar Amor amargo como el tuyo no me importa Sigue el camino que elegiste y sea feliz Amor amargo como el tuyo no me importa Sigue el camino que elegiste y seas feliz Que te quiero, que te quiero, que te quiero Que te quiero jamás podré negar Pero ya es tarde, pero ya es tarde Tus juramentos ya no me podrán llegar Aunque me mimes, aunque me mimes Aunque me mimes, aunque te humilles Tengo otra amante y es muy tarde Vete ya Vete ya Nunca olvidarás Nunca olvidarás Nunca olvidarás que fuiste mía Nunca olvidarás que fuiste mía Y que a ti yo te entregue Y que a ti yo te entregue mi corazón Rodarás como caquilla y el viento Pagarás por tu traición, panso que eres Rodarás como caquilla y el viento Pagarás por tu traición, panso que eres Disoteada serás, yo te condeno Vivirás abandonada y sin amor Disoteada serás, yo te condeno Vivirás abandonada y sin amor No vuelvas, no llames a mi puerta No pretendas alcanzar mi perdón No vuelvas, no llames a mi puerta No pretendas alcanzar mi perdón Tú para mí, en vida ya estás muerta Te suplico de que en paz mi corazón Tú para mí, en vida ya estás muerta Te suplico de que en paz mi corazón Que cruel fuiste conmigo Yo te quería Yo te quería